El futbolista de la selección argentina. ¡Señiga, gol! ¡Aquí centro de Gago el desvío, Dani! ¡Va Gago! Pelota larga y buena para Grana. Hizo el toque para Gago. ¡Si le pegás, aquí está Gago! ¡Taco de Gago! ¡Va adelante Caleri, Gago! ¡A costa! ¡Otra vez con Gago! ¡Gago! ¡Gago! ¡Pasó Gago! ¡Va Carrizo! ¡La lleva Fede! ¡La lleva Carrizo! ¡Tocaba el patching! ¡Gago! ¡Bien por Gago! ¡Sigue Gago! ¡Falta! ¡Sedi! ¡Falta! ¡Tiro libre de Boca! ¡Estaba llegando Carrizo! ¡Rebota y Gago! ¡La termina Gago! ¡Pegó en el travesaño! ¡La pelota! ¡Se pierde afuera! ¡Qué leito derechazo! ¡Qué bien que le pegó Gago! ¡Saca Cardoso! ¡Rebota y Gago! ¡Va el balón para Chávez! ¡Puede este taco de Gago! ¡Gago! ¡Buscando la pelota Gago! ¡Hay falta! ¡Vaya salida! ¡Posición defensiva este es Fernando Gago! ¡Escapa muy bien Gago de la marca! ¡Entregó mal! ¡Pique usted Gago Larco! ¡Gago Larco! ¡Gaspar Servial Carnar! Presidiendo lo de cerca a Gago Limpio, quite Cómo llega Gago desde el suelo Con mucha categoría Lateral que hace rápidamente sobre el área Gago para Chávez Acá se viene Gago Domina la pelota Fernando Gago Carrizo Y acá Carrasco la entregaba Insúa De media vuelta, una muy buena devolución de Gago El remate de Rojas La pelota que da en la cabeza de Gago Que pone el brazo, pero la pelota no da en su brazo El árbitro se apoya en el asistente Sanciona penal y lo expulsa a Gago El balón para Carrizo Gago, otra vez Carrizo Carrizo Gago Gente para Insúa Quiero que ya no le queda a Gago Hay un desmío ¡Gol! 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 Le volamos a Gago, claro Hubo un desmío Con el comitado en camino de Javi ¡Ga la boca! Gago Y está Gago ¡Atención! ¡Viene Gago! Centro de Colasso ¡Gol! ¡Aaah! ¡Ataque a Boca para el gol! ¡Ahí está Chávez! ¡Va Gago! ¡Gago! ¡Gago! ¡Gago Chávez para el gol! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Aquí Meli Puede ser ¡Felic! La pilota de FK con la quiere Chávez El centro ¡Viene esta el gol! ¡Viene! ¡Ah! ¡Gol! 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 Lo hizo Chávez señores Gran pase de Fernando Gago Un pase magistral de Gago Libre Como una vela clave Va al remate a largo directo ¡Y toca en el Cata Bida! ¡Viene buena salida! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Boca Llega Fernando Gago El atiro está con confianza pero Gago tiene sutileza Gago Gol de Boca Muy bien pateado El derechazo es de Gago Muy buen pelotazo para Caler Que mira Bacochona Buen pase de Gago Buen pase de Gago Rabaca Gago Pase para Meli Palo